Mariposa presionea Trapa que no mata pero no libero Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionero Y se me lleno el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa mi amor Mi mariposa mi amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa mi amor Mi mariposa mi amor Nunca jamás jugué a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a mi lado Ya vete de flor en flor Seguro diciendo Anos tristidos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay, mariposa mi amor Ay, mariposa mi amor Y no regreses a mi lado Mira, mariposa mi amor Mi mariposa mi amor Mi mariposa mi amor Y no regreses a mi lado 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 Y no regreses a mi donde a ti La pinche mariposita traicionera Que muera muy lejos mariposita Muchas gracias